Trabajo la venta La venta ¡Trabajo la venta! ¡Va, va, va! ¡Una, dos, tres! ¡No! 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 ¡No fue gol! ¡No fue gol! ¡Se salvó! ¡No la vientas! Es patada, ¿no? ¡No! ¡Pegaste! ¡Esa no juega Molly porque se van a... ¡Esa sí duele la cara, eh! ¡Cuidado! ¡No! 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 Ahí sale, ahí el techo sale, ahora me viene, sale Mauro, y salraste, eso, otro gol venia, cuidado, cuidado, sale el portero, y cayó hasta allá abajo, ahí ahí ahí, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!